Los tres mejores lugares para vivir en New Jersey New Jersey es un estado próspero de la costa de Estados Unidos. Esta ofrece una amplia variedad de opciones para aquellos que buscan establecerse en un lugar hermoso y con una calidad de vida excepcional. Conoce aquí los tres mejores lugares para vivir en New Jersey. Empecemos. Número 1. Princeton Princeton es una ciudad que tiene un encanto clásico. Esta es conocida por ser la sede de la prestigiosa universidad de Princeton. Además cuenta con hermosas áreas verdes como el parque estatal de Princeton Badfield, el parque Tusculum y el parque forestal de Maracuant. Esta ciudad está llena de belleza arquitectónica. Sus calles empedradas están rodeadas de hermosas casas coloniales con jardines. La comunidad de Princeton se caracteriza por ser muy amigable. Por eso aquí estarás rodeado de un ambiente multicultural y enriquecedor. A pesar de ser una ciudad pequeña, Princeton posee una gran cantidad de museos y centros culturales que satisfacen los gustos y preferencias de todos. Vivir en Princeton, New Jersey ofrece muchas ventajas. Por eso muchas personas consideran que Princeton es un lugar muy deseable para establecerse y para disfrutar de calidad de vida. Número 2. Hoboken Hoboken es una excelente opción para aquellos que buscan una vida urbana con fácil acceso a la Gran Manzana. La ciudad cuenta con una vibrante escena gastronómica, tiendas de moda y una vida nocturna animada. Además tiene una alta calificación en seguridad y buenas escuelas. Esta ciudad tiene un encanto arquitectónico distintivo. Sus calles están alineadas con hermosas casas de ladrillo y cuentan con una gran cantidad de edificios históricos. Hoboken presenta una próspera escena culinaria con muchos restaurantes que ofrecen opciones gastronómicas para todos los gustos. Además la ciudad cuenta con bares y clubes donde se pueden disfrutar de música en vivo. A pesar de ser una ciudad urbana, Hoboken posee muchas áreas verdes como el Parque Pir A. Lo mejor es que la comunidad de Hoboken es muy amigable. Por eso aquí es fácil hacer amigos y sentirse parte de la vida local. Hoboken ofrece una ubicación privilegiada, encanto histórico y mucho entretenimiento. Si decides mudarte a esta encantadora ciudad, de seguro te sentirás muy a gusto. 3. Montclair Montclair es una ciudad suburbana llena de encanto. Posee hermosas calles arboladas y una arquitectura impresionante. Montclair también tiene una gran cantidad de parques y espacios verdes, lo que es ideal para las personas con niños. Esta ciudad alberga múltiples teatros, galerías de arte y espacios de exhibición. El Museo de Arte Montclair muestra exhibiciones y realiza continuamente eventos relacionados con el arte contemporáneo. Montclair cuenta con un sistema educativo de calidad. La ciudad alberga la Universidad de Montclair, famosa por sus excelentes programas académicos. También hay excelentes escuelas, por eso esta ciudad es un lugar atractivo para familias que buscan una buena educación para sus hijos. Están invitados a conocer el Parque Brookdale. Esta tiene hermosos senderos para caminar y áreas verdes para relajarse. Además está cerca del Parque Estatal de Montclair que cuenta con lagos y senderos para bicicletas. Montclair se enorgullece de ser una comunidad acogedora. Aquí las personas siempre te recibirán de manera amable y hospitalaria. Esto es algo que no puedes conseguir en muchos lugares. Lo mejor de Montclair es su ubicación estratégica con fácil acceso a la ciudad de Nueva York. Así que puedes aprovechar los trenes directos, los taxis y otros medios de transporte para llegar al centro de la ciudad de manera rápida. Cada una de las ciudades de New Jersey aquí mencionadas tienen sus propias ventajas y características únicas, que las hacen ideales para establecerse permanentemente. Sin importar cuál ciudad elijas, estarás rodeado de belleza natural, opciones culturales y una calidad de vida excepcional. Recuerda que te dejamos el artículo completo en la descripción del video. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!